El grupo de adultos mayores, Tiempo de Vivir, se viene preparando durante varios meses para la gran muestra de este viernes 27 de octubre en el Centro Cultural. Realmente a full. Hay que trabajar mucho durante todo el año y más este año que hicimos Cosquín, porque el 29 de agosto estuvimos en un espectáculo en Cosquín, por supuesto en el escenario mayor, danza en arte, se llamaba el espectáculo. Fue algo, bueno, maravilloso. Y a partir de ahí, bueno, hay que darle duro a los ensayos para fin de año, ¿no es cierto? Acá imaginate que se trabaja con adultos mayores y no es demasiado fácil, pero en realidad es satisfecha. Muy satisfecha porque demostramos que el adulto mayor puede. Y puede solo. Por ejemplo, vos le enseñás durante todo el año, te dedicás y no necesita nadie que esté por detrás diciéndole qué hacer o qué no. El adulto mayor puede y eso es lo que a mí me interesa. Por eso me dediqué más que nada a la enseñanza de los adultos mayores. Valga la redundancia. ¿Cuántos adultos mayores están en este momento? En este momento aproximadamente 35. Sí, son bastantes. Y tenemos no tan adultos, tan mayores, ¿no es cierto? Sí adultos, digamos, como de 50 y algo porque hay gente no jubilada. Y tenemos de 80. Y bailan. Y bailan, a mi criterio, muy bien. Las entradas pueden adquirirse ese mismo día a 1.200 pesos. O si no, en el círculo italiano los martes y jueves de 15 a 17 horas a un valor de 1.000 pesos. Mira, vamos a mostrar primero un cuadro de danzas tradicionales. Importante para que no se pierda lo nuestro. La danza tradicional es la base, ¿no es cierto?, del folclore. Hacemos tradicional y a partir de ahí vos podés hacer estilizado, perdón, podés hacer proyección, pero la base es lo tradicional. Y además lo importante es que no se pierda. Y después la segunda parte nos vamos a basar en un cuadro colla dividido en tres partes. Una parte en la que hablamos del sufrimiento, del colla y del amor a la pacha. El segundo cuadro es la devoción que tiene el colla, ¿no es cierto?, hacia la Virgen, hacia los santos, hacia sus creencias que siguen intactas. Y por último, vengan a la fiesta porque todos los collas son muy divertidos. Entonces ahí ya nos ayornamos más y vamos con taquiraris y vamos con danzas mucho más alegres. Bueno, y por último, para dejar en claro, ¿cuándo es la fiesta, los horarios, la entrada? El 27, viernes 27, en el Centro Cultural, 20, 30 horas. Bueno, el costo de las entradas no es mucho porque realmente en estas épocas se hace difícil afrontar los gastos y nosotros lo tenemos que hacer, como quien dice, a pulmón, porque no tenemos subsidios de ningún lado. Así que el costo de la entrada es de mil pesos acá y mil doscientos en el Centro Cultural. Gracias.